Muy buenos días, después de esta excelente entrevista con nuestro candidato electo, por supuesto a ver las condiciones de clima porque tuvimos un fin de semana bastante complicado. El viernes una fuerte tromba que cayó en gran parte de la ciudad y que esto afectó a las calles de nuestra frontera. Pues extremar precauciones porque el día de hoy continuamos con un ligero 20% de probabilidad de precipitación, sin embargo continúa latente la probabilidad de lluvia. Pero también extremar precauciones con las temperaturas que esta semana vuelven a incrementar alcanzando casi los 40 grados centígrados. Por lo pronto esta mañana continuamos con una temperatura bastante agradable alcanzando los 22 grados centígrados, una mañana un poquito fresca comparación de hace dos o tres semanas. En cuanto al viento prácticamente en calma que se incrementa a los 9 kilómetros por hora en estos momentos, continuamos con cielo parcialmente nublado el día de hoy. Es así como se espera que continúe cielos de parcial a mayormente nublados y es que como le comentaba, continuamos con un 20% de probabilidad de precipitación, alcanzando una temperatura máxima de 32 grados centígrados, temperatura mínima de 23 grados centígrados, el viento el día de hoy de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Los siguientes tres días para nuestra frontera, ya para organizar nuestra semana, para el día de mañana martes continuamos con este 20% de probabilidad de precipitación, cielos de parcial a mayormente nublados para el miércoles, se retira la nubosidad y con ella la probabilidad de precipitación quedándose en un 0%, pero no podemos cantar victoria porque para el día jueves regresa la probabilidad de lluvia alcanzando un 20%, pero como siempre le comento, vamos a estar muy pendientes de los cambios que puedan surgir y también, como lo comentábamos al inicio de este noticiero, las temperaturas van en incremento esta semana alcanzando 35, 37 y nuevamente los 38 grados centígrados, y si a esto le sumamos que tenemos bastante humedad en nuestro ambiente, la sensación térmica se va a sentir un poquito más elevada, temperaturas mínimas bastante agradables todavía en los 24, 25 y 26 grados centígrados, vientos prácticamente en calma que van de los 10 a los 25 kilómetros por hora. Nos vamos también, por supuesto, con nuestros amigos de Chihuahua, quienes el día de hoy continúan con bastante probabilidad de precipitación, alcanzando todavía un 60% de probabilidad de lluvia, cielos de parcial a mayormente nublados, para el día de mañana martes continúan con un 20% de probabilidad de precipitación, y para el día miércoles, a pesar de que continúan con mucha presencia de nubosidad, cielos de parcial a mayormente nublados, todo parece indicar que se retira la probabilidad de precipitación. En cuanto a las temperaturas también van en incremento, por lo pronto el día de hoy temperatura máxima bastante agradable, de 24 grados centígrados, ya para el día martes que se incrementa a los 30 grados centígrados, y miércoles alcanzando ya los 32 grados centígrados, temperaturas mínimas de 17, 19 y 20 grados centígrados, vientos prácticamente en calma de los 10 a los 25 kilómetros por hora. Nos vamos también, por supuesto, con Cuauhtémoc, quienes la semana pasada tuvieron también bastante probabilidad de lluvia, hasta en un 80%, el día de hoy continúan con mucha probabilidad de precipitación, de nueva cuenta alcanzando un 80% en la probabilidad de lluvia, cielos de parcial a mayormente nublados, sin embargo ya para el día de mañana martes se empieza a aligerar la probabilidad de precipitación descendiendo a un 40%. Para el día miércoles continúan con bastante presencia de nubosidad, cielos de parcial a mayormente nublados, sin embargo ya con un 10% de probabilidad de precipitación. En cuanto a las temperaturas máximas muy agradables para Cuauhtémoc, de 20, 24 y 27 grados centígrados, mínimas de 13 y 14 grados centígrados. Pero como le comentaba, vamos a tomar en cuenta que conforme avancen los días en nuestra semana, irá incrementando la temperatura. Continuamos también por supuesto con delicias, quienes el día de hoy de nueva cuenta despiertan con bastante probabilidad de precipitación, alcanzando ya un 60% de probabilidad de lluvia, cielo de parcial a mayormente nublado. Para el día de mañana martes continúan con un ligero 20% de probabilidad de precipitación. Y el día miércoles, a pesar de que continúan con mucha presencia de nubosidad, cielos de parcial a mayormente nublados, todo parece indicar que se retira la probabilidad de lluvia, alcanzando temperaturas máximas de 26, 33 y 36 grados centígrados, mínimas de 19, 21 y 20 grados centígrados. Vientos prácticamente en calma de los 10 a los 25 kilómetros por hora. Y finalizamos por supuesto con nuestros amigos de Hidalgo del Parral, quienes también tuvieron bastante lluvia la semana pasada y también durante el fin de semana. El día de hoy continúan con un 60% de probabilidad de precipitación. Conforme avancen los días, irá disminuyendo la probabilidad de lluvia. Ya para el día de mañana martes disminuye la probabilidad a un 30% y todo parece indicar que se retira la probabilidad de precipitación para el día miércoles. Sin embargo, continúan con cielos de parcial a mayormente nublados. Temperaturas también que irán en incremento conforme avancen los días. Máximas de 24, 26 y 31 grados centígrados, mínimas de 16, 15 y 17 grados centígrados. Los vientos prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Si es que ya lo sabe, esta semana a extremar precauciones no podemos bajar la guardia con la lluvia porque tenemos varios factores que influyen y es que la alta temperatura, la humedad y las nubes van a influir para que estas nubecitas puedan cargarse en el transcurso de la semana. Así es que muy pendientes de los cambios y por supuesto de las alertas que pueda emitir protección civil. Y definitivamente si tenemos lluvia durante la madrugada, a salir unos 15 o 20 minutitos antes de casa y tomar vías alternas. En cuanto a la temperatura también vamos en incremento, así es que ya lo sabe, a permanecer bien hidratados y colocarnos bloqueador antes de salir de casita. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo. Antes de continuar con más de las noticias, yo te quiero recordar.